El artista vallenato Jairo Andrés de la Osa sigue triunfando al lado de los embajadores vallenatos. El rey vallenato ha tenido presentaciones de fin e inicio de año en ciudades como Cúcuta, en el departamento de Putumayo y también en Yondó, en el departamento de Antioquia. Espera Jairo Andrés de la Osa al lado de Robinson de Amén tener un año exitoso en 2022. Espera Jairo Andrés de la Osa al lado de Robinson de Amén.